Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 26 de marzo del 2024, son las 7 de la mañana y obviamente se los había mencionado, había que darle seguimiento a esta nota de la maestra la maestra Scarlett, porque ya sabemos cómo se llama, que este, híjoles, la verdad hizo algo que es imperdonable una de las tantas cosas que se tiene en video, básicamente le estaba aventando los cuadernos al suelo a los niños los niños tenían que recogerlo y eran niños de primer grado de primaria muchos compañeros comentaron la nota, unos como todavía pidiendo mayor explicación no sé qué explicación querían adicional, como si fuera una estrategia lúdica o distinta dentro del aula y otros obviamente reprobando la situación, yo lo menciono claro, este tipo de actitudes, este tipo de violencia no se debe de permitir por nadie y menos por un docente ahora, ¿quién graba? porque entonces, ¿quién está grabando? quien graba es un niño obviamente se nota, por eso se graba chueco, porque se grabó de lado y el niño también por miedo graba unos pequeños segundos por esa razón es que nada más se comparte ese pequeño fragmento segundo motivo que vemos dentro del video no era la primera vez que lo hacía ¿cómo sabemos esto? por la actitud que toman los niños cuando lanza el cuaderno no se quedan sorprendidos sino que ellos ya saben que tienen que pasar, que tienen que recogerlo y es una acción repetitiva no es la primera vez que lo hacía y por lo que tenía entendido la maestra entró al sistema en el 2015 así que bueno, problemas de la mal llamada reforma educativa dice aquí bien, la maestra que se hizo viral por un video en donde se ve como tira los cuadernos de niños al piso fue identificada en redes sociales como Scarlett ahí está la maestra se llama Scarlett Olvera de acuerdo con la información que trasciende la docente trabaja en la escuela Lázaro Cárdenas en Toluca, Estado de México su perfil de Facebook con fotografía circula en las redes asegurando que se trata de la maestra en cuestión aunque el perfil ya no existe puesto que presuntamente lo dio de baja tras el video que se viralizó como podemos ver en el perfil que se compartió es maestra en CEP estudió la licenciatura en primaria en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores que al parecer está en Toluca estudió en el Cebetis 162 y vive en Toluca existe en destitución de maestra de Toluca que tiró cuadernos en otro video que circula en redes se observa a padres de familia reclamando la destitución de la maestra Scarlett incluso una madre de familia asegura que no es la primera vez que los docentes cometen este tipo de actos en contra de los alumnos pues resulta maestras y maestros que dentro de las mismas quejas esta reunión que se llevó con la directora del plantel pues los papás se quejaban de varios maestros no solamente era de la maestra Scarlett sino de más maestros que habían hecho cosas que afectaban a los alumnos o sea básicamente todos los maestros de esa escuela se pusieron bajo la lupa refieren que la docente que aventó los cuadernos de los estudiantes al piso ya no asiste a la institución y que los menores serán evaluados por psicólogos y se les asignará otra maestra a cargo del grupo obviamente y era a unos días de salir de estas vacaciones por lo tanto se está llevando a cabo la investigación ella por lo pronto no está asistiendo a trabajar está o asiste directamente a la SEP a checar horario de entrada y salida en lo que se lleva a cabo la investigación hay algunos en redes sociales que dicen ahí están las imágenes ¿cómo es que se tiene que investigar? es un protocolo como todo en esta vida lleva un protocolo lleva una investigación y las evidencias que se tienen son claras y lo que realmente debería de pasar es que pierda el trabajo pero ha habido casos en los que no pierden el trabajo y eso lo sabemos bueno ahí está parte de la imagen el TikTok se viralizó el video de la maestra en donde se observa sentada en su escritorio con una pila de cuadernos aparentemente la docente califica menciona el nombre del alumno y avienta el cuaderno al suelo para que pase a levantarlo el clip generó gran polémica en la plataforma y pronto se hizo viral video que ya no aparece ya no aparece y bueno la CEP del Estado de México sacó un comunicado tarjeta informativa 0099 el 20 de marzo del 2024 autoridades de educación del Estado de México atiende caso de la profesora videograbada arrojando libretas en la escuela primaria de Toluca Toluca Estado de México ante el caso de la profesora de la escuela primaria Lázaro Cárdenas de Toluca que fue grabada arrojando al piso las libretas de los alumnos luego de calificar sus apuntes la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación informa que en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos el área de convivencia escolar de la Subdirección Regional de Toluca inició el diagnóstico correspondiente sobre el riesgo de maltrato escolar y los elementos del trato de la docente se procedió a la separación de la servidora pública con base en los protocolos de detección, atención y actuación en caso de maltrato escolar en tanto se concluye con la investigación de los hechos cubrirá su jornada laboral en la Subdirección Regional repito esto es parte del protocolo del diagnóstico de los sucesos y de los elementos del video circulado en redes sociales y diversos medios de comunicación se inició el procedimiento laboral para la aplicación de la sanción que en derecho corresponda este miércoles acuden a la institución para concluir con la investigación personal jurídico y de vinculación de la Dirección Regional de Escuelas Básicas de la Subdirección Regional de Escuelas Básicas de Toluca y del Centro para la Convivencia Escolar yo esperaría también pues que se nos comparta una información de qué pasa y qué procede después de ahí realmente separada del cargo ofrece una disculpa pública solamente se le cambia de escuela y no pasa nada bueno en otra nota mencionaron cómo es la escuela así es la escuela primaria general Lázaro Cárdenas y nos vamos en la parte de abajo y vean la escuela se define a sí misma como una institución reconocida en la ciudad de Toluca de acuerdo con la descripción de su página de Facebook creada en 2020 si bien su última publicación fue hace más de dos años y trató sobre la convocatoria para el proceso para ingresar a la educación básica en el Estado de México sus referencias en Google la califican como muy buena escuela incluso ha recibido una calificación de 4.6 estrellas de un total de 5 está ubicada en el Boulevard José María Pino Suárez 106 barrio de Santa Clara en el centro de la capital mexiquense hasta donde acudieron la mañana de este miércoles padres de familia para exigir una respuesta de parte de los directivos a pesar de la ausencia de la docente si hay un maestro o maestra que quiera dar su punto de vista que sea de la escuela que me quiera mandar el audio que me lo quiera mandar escrito como ustedes quieran me gustaría conocer su punto de vista la situación que se vivió en la escuela y el por qué se permitió esto sabían ustedes de plano no hay cámaras en los salones no hay cámaras se necesitan cuál es su punto de vista sobre este elemento me gustaría conocerlo bueno y aquí el protocolo tendría que actuar más rápido porque repito la evidencia es muy clara bien en un medio de comunicación que se llama el informante estado de México grabaron el audio o un padre de familia les permitió grabar como el audio de lo que estaba sucediendo y de lo que platicaron después de la reunión vamos a escucharlo para que vean que dice que no es la única maestra y que hasta la maestra de artes me parece también genera maltrato hacia los alumnos yo soy papá de un niño que está aquí en la institución llevo incluso sobrinas aquí ya se habían percatado de este tipo de situaciones lo que pasa es que la anterior maestra o la anterior directora que ya mire ya tenía muy bien muy bien apalabadas a las maestras incluso tiene muchos banderas aquí trabajando y lo que los papás no quieren es que ahorita se vaya a tomar cartas en el asunto pero en contra de los niños y de aquellas que declararon en contra de las maestras esta situación no es la primera afortunadamente ya habían ocurrido otras situaciones antes estábamos viendo el caso de otra niña que con una enfermedad en Noruega no puedo ir rápido al baño y se tuvo que esperar todo el día en el salón de clases con todos los residuos oliendo mal y todos los niños ahí haciendo de burla entonces lo que nosotros queremos es que se haga una entrevista a cada una de las maestras porque afortunadamente no es la única y ahorita entrando a la entrevista con todos ya salieron con que no es una maestra sino que la maestra de arte también está involucrada en el maestrato como demás niños y lo único que pedimos ahorita es que se lleve a cabo una revisión de todos los trabajadores de aquí y no esté nada a pedir justicia y que la gente que de verdad tiene vocación para dar clases pues que esté trabajando realmente aquí y no gente que solo esté apalabada o solo haya heredado las plazas por familiares que son igual de mala gente que los que ahorita están y eso es todo lo que puedo decir no sé qué ¿Ya habían tenido alguna queja o algún trato que señalaran ya había quejas pero desafortunadamente la directora nueva no se había dado a conocer por ser tan escandalosa ahorita la directora está recibiendo amenazas incluso de maestros que ya estaban anterior con la anterior directora la florita está un papá diciendo es que esta directora está en contra de esta directora porque estaba al entrar porque es pobre y porque no tiene la experiencia y en cambio hay mucha gente que también está apoyando a la directora la directora nueva y sabe que trae ideas diferentes a la que estaba anteriormente yo me siento la verdad indignado ayer yo no puedo dejar de ver el video porque estoy tengo aquí a mi hijo o sea no me imagino si mi hijo en ocasiones yo le he hecho mi hijo la culpa de que es caprichoso no quiere venir a la escuela pero no sabemos realmente lo que está pasando con esta institución y pues ya muchos padres lo dijeron ya la institución ya está por los suelos ahorita muchos exigimos que pues si no se nos dio a nosotros porque no se saben que aquí no se les da la beca de 20 como en las demás escuelas porque precisamente es una institución que no necesita de ningún apoyo pero ahora estamos pidiendo apoyos no económicos sin apoyo psicológico para todos los niños que hayan sucedido de un tipo de trono respecto a la institución de la profesora si lo solicitaron pacientemente ¿a qué papás se va a hacer? no ahorita hay nuestro apoyo por parte de la dirección para que la maestra no se vaya los papás quieren que se le retire la cédula para que no vuelva a dar clases en algún otro lado pero los directores o bueno las autoridades superiores quieren que primero se haga todo lo que marca un protocolo para que se lleve a cabo una investigación entrevistar a un niño por este a todos los niños llevar a cabo dinámicas con los niños para que vean que otro tipo de maltrato sufrían y en base a eso ver si es o no factible quitarle la cédula profesional a la maestra ¿en el caso de su pequeño usted tiene una profesión de casa? si le pregunté pero él dice que no y es que es el caso de todos los niños ellos dicen que no porque la maestra los tenía amenazados o sea les decía que si ellos decían algo se iban a quedar se iba a quedar sin chamba la maestra eso es lo que puedo decir son de primer grado gracias bueno un padre de familia del grupo que menciona algunas situaciones de lo que se platicó que por el momento no se le puede quitar la cédula que está la investigación están revisando el tema de los psicólogos y ver que otro tipo de maltrato sufrieron los alumnos porque su propio hijo decía que no que no pasaba eso imagínense como los tenía amenazados así como lo pueden ustedes observar y bueno pues nada vamos a tener que seguir esperando porque por la misma situación de vacaciones supongo que no se hizo la investigación completa y regresando esperemos que la propia CEP del Estado de México den una respuesta clara y si no pues bueno se va a quedar como una historia más que se viven dentro de la escuela ahora maestras y maestros ustedes me han escrito muchísimo sobre diferentes casos desde que ustedes reciben o reciben violencia por parte de los alumnos reciben violencia por parte de directivos por parte de compañeros y me preguntan que hacer para todo existen las instituciones si ustedes están recibiendo alguna situación por ejemplo de acoso con los padres de familia vayan directamente a la fiscalía se supone que para eso está el sindicato para apoyarnos y para asesorarnos lo primero sería acercarnos a nuestro sindicato si no nos hacen caso están las instituciones vayan directamente a su nivel a CEP allí tienen un buzón vayan directamente a la fiscalía a levantar una denuncia vayan a derechos humanos también a levantar una denuncia y bueno busquen la manera maestras y maestros de acercarse con la autoridad y si no pues ya se dieron cuenta que grabar subirlo de manera anónima a redes sociales y hacerlo viral hace que las autoridades actúen un poquito más rápido en fin déjenme aquí abajo ustedes que pasaría si a la maestra no la corren y llega a tu escuela imagínate que llega la maestra Scarlett volverá a tu escuela esta tu escuela primaria que haces platicas con ella le pones una cámara díganme cuéntenme aquí abajo que harían ustedes si les llegara esa maestra estaré leyendo su punto de vista cuídense mucho suscríbanse al canal compartan la información y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye